A esta vida A esta vida yo le quiero agradecer La luz para avanzar, la oscuridad para crecer Si voy a perecer, antes quiero conocer Todas las profundidades para alimentar mi ser Escuchar lo que no pueda ver Saborear lo dulce del placer Luchar y seguir luchando porque soy mujer Mujer es guerrera, fortaleza pa' vencer Otra vez me como la misma flasqueada Sentirme cansada, un toque abrumada Mi personalidad está encerrada entre rejas Y yo estoy viendo como el futuro se aleja Pero sé que estas cosas un mensaje dejan Es como una especie de moraleja Yo quiero madurar, no quiero fruncir las cejas Quiero dejar de ser a veces tan pendeja Conectar con mi viejo y mi vieja Comer un rico plato de guiso de lenteja Cantarle a la luna sentada desde las tejas Y ver las estrellas sobre el agua como se reflejan Tomarme una copa de vino Pa' demostrarme que me animo a pensar otro destino Porque una sola parada no define todo el camino Que sea lo que tenga que ser, pero que sea genuino Ánimos pa' quien ve la vida como una bosta El veneno solo viaja por las penas angostas Pido la palabra pa' cantarles la posa Unos mates viendo el atardecer desde la costa Volverme un personaje como Otonio Volar arriba de un unicornio Flash de lo lindo durante el insomnio De las noches de invierno porque ya pasó el otoño Y todo es hermoso desde acá Sobre las barrancas puedo ver el Paraná Estoy volando como la historia sin fin Pero esta vez arriba del partito es irirí Agradezco haber vuelto a mi ciudad Que tiene el río como bandera Ese río al que le debo mi vida entera Y la simpleza de charlar con él desde la costanera Como si supiera lo que me pasa Las palabras de mis amistades que me abrazan La mirada de mi hija que me rompe la coraza Bendecida por mi familia, mi trabajo y mi casa Al universo le agradezco lo que me pasa Y escribo estos versos sentadita en la terraza Soy la Gaby pa' los que me conocen Soy gurisa, soy rapera y a veces bastante guasa Me gusta cuando llueve los bizcochos con grasa Tomar café con leche en una super casa Mi alma se completa cuando mi hermana me abraza Y el nombre de mi payasa es una masa De todas las experiencias aprendí de las peores También me levanté después de varios desamores Cambié de ciudad, mi pelo cambió de colores Me animé a la soledad y a probar nuevos amores A los momentos más difíciles los superé Por eso escribí esa canción, salí, salté Ahora estoy cantando, rapeando para usted Pero el trofeo lo gané cuando a mis viejos los emocioné Y cuando estuvo en riesgo mi vida Ahí pude conocer a la Gaby más positiva Encontré la voluntad bien adentro de mi panza Y en medio del huracán yo bailé mi propia danza Y todo es hermoso desde acá Sobre las barrancas puedo ver el Paraná Estoy volando como a la historia sin fin Pero esta vez arriba del patito es irirí Y todo es hermoso desde acá Sobre las barrancas puedo ver el Paraná Estoy volando como a la historia sin fin Pero esta vez arriba del patito es irirí Y todo es hermoso desde acá Gaby Sonnitz y Milo Bits En combinación Sama Y todo es hermoso desde acá Y todo es hermoso desde acá